El talento, carisma, belleza y sensualidad son solo algunas de las características que definen a Mayrin Villanueva, actriz que ha logrado conquistar a millones de personas con sus entrañables interpretaciones. La fama y talento de Mayrin Villanueva van más allá de la pantalla chica, prueba de esto es su perfil de Instagram, plataforma donde tiene más de un millón de seguidores, quienes no se pierden una sola de las publicaciones que realiza. Muchas personas recuerdan a la actriz por su papel en la serie cómica Vecinos, donde dio vida a la atractiva Silvita, quien buscaba desesperadamente el amor. Este miércoles, el elenco de la producción se reunió con medios de comunicación en el foro 5 de Televisa, para presentar de manera oficial la séptima temporada del programa, el cual comenzará a ser transmitido a partir del 16 de febrero por las estrellas. Quedó confirmado que Silvita se reencontrará con hombres de su pasado y uno de ellos será ni más ni menos que Agustín Arana. Este hecho emocionó a su público, sin embargo, algunos aseguran que ahora Mayrin Villanueva tendrá competencia. La mujer que podría opacar a la actriz es Gina Holguín, presentadora, amante fitness y actriz que ha causado revuelo por su impresionante figura. Gina Holguín es muy popular en redes sociales, principalmente en Instagram, red social donde tiene más de 560 mil seguidores, quienes no se pierden una sola de las publicaciones que realiza. En su perfil, Gina Holguín comparte fotos de su día a día, de los lugares que visita y de la convivencia que tiene con amigos y familiares. Gina Holguín dará vida a Chris en Vecinos, quien se aprovechará de los sentimientos de Pedrito y de su inocencia, para ponerlo a limpiar su hogar. Una de las grandes sorpresas es que Vecinos también brindará funciones de teatro. El segundo semestre del año es la fecha tentativa, para que el elenco original de la serie cómica pueda brindar los espectáculos. ¿Qué opinas sobre Vecinos? ¿Crees que Gina Holguín opaque a Mayrin Villanueva?